Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio, yo soy Amelie Bon, soy mi cachet favorita y el día de hoy continuando con la serie de videos de coches, pues ahora toca probar nada más y nada menos este Cupra León 2023 Pues hoy toca hablar sobre este Cupra León 2023, la verdad es que el color está súper padre Este de por acá es el color azul petróleo mate, es un acabado mate, si se podrán dar cuenta Me gusta pero también se ensucia bastante, vean aquí, pues en Puebla llueve mucho y pues la ceniza pero bueno, aquí también les quiero enseñar este su llavecita y lo padrísimo es que una vez que lo abres o lo cierras los espejos son retráctiles, así que pues ahorita lo voy a abrir y vean solitos se abren los espejos y si les cierro igual se esconden los espejos para que si te llegas a estacionar en algún lugar muy angosto no le peguen a tus espejos Bienvenidos al interior de este Cupra León 2023, vamos a empezar con sus asientos Estos asientos son tipo Cubo, Cubo Sport, entonces por eso se ven así tan premium, tan bonitos y pues vean, aquí de este lado tengo la llavecita, tú no la tienes que poner en ninguna parte solamente en este espacio que cabe perfectamente y vas a meter pues el freno y puedes encenderlo con el botón está súper práctico, a mí me encanta, por ejemplo aquí yo ya puse mi teléfono de este lado vean, nada más poniéndolo por acá se conecta directamente al Android Auto y se empieza a cargar, aquí se cargando el dispositivo y por ejemplo yo tengo YouTube Music, entonces pues yo ya tengo aquí la interfaz de mi plataforma de audio favorita y le puedo poner play aquí pero ahorita entramos a más detalles de la pantalla, ahorita vamos a hablar más de el volante, de los asientos, de todo la verdad es que la parte del volante y del tablero me encanta, vean este diseño tan bonito la verdad es que Cupra sí le echa bastantes ganas, está muy padre también lo que me gusta es que puedes controlar todo desde el volante sin necesidad de que quites las manos o sea por ejemplo aquí puedo ponerle play y subirle aquí con esta ruedita, bajarle o igual puedo cambiarle de canción por acá o si quiero llegar a contestar una llamada nada más le tengo que picar a este botón y contesto porque lo puedes hacer todo sin quitar las manos del volante hablando del tablero me encanta porque es totalmente digital y aquí puedes ver datos que en un tablero mecánico no podrías ver como por ejemplo aquí tus datos de viaje que te dice cuánto tiempo duró tu último recorrido cuánta gasolina gastaste, cuántos kilómetros recorriste, está súper padre también tenemos aquí la opción de auto hold que vean está en la parte de por acá tú vas a poder picarle a este botón y una vez que estés totalmente parado cuando sueltes el freno no va a haber necesidad de que le estés pisando es un auto hold solito se va a detener aquí en la parte de en medio tenemos estos tres botones este es el auto hold que ahorita les platicaba este de por acá es el freno de mano y por acá abrimos y cerramos los seguros de todo el coche en la parte de en medio el mando lo tenemos un poco diferente al tradicional porque tú puedes cambiar aquí a reversa tenemos aquí para avanzar y el botón de park aquí pues simplemente le picas y ya se para totalmente o sea no es el tradicional que para adelante para atrás aquí solito es un botón ¿vieron? y es que el audio es por Beat Studio entonces pues la verdad es que si se escucha muy perro les voy a poner una canción y le voy a afinar al máximo para que vean todo su sistema de audio ¿qué tal? la neta está perrísimo todo esto por Studio Beat la verdad es que mi parte favorita es que puedes poner tu teléfono directamente aquí y se va a cargar su libro ahorita les voy a enseñar la parte de la interfaz de Android Auto vean ya que está cargando el dispositivo móvil sin necesidad de que lo conecte pero si llego a necesitar un cable aquí tengo dos entradas USB-C pero vean ahorita lo que les quiero enseñar es la interfaz la verdad es que está súper amigable ya lo he probado con los dos con Android Auto y con Apple CarPlay por ejemplo yo no tengo Spotify yo tengo YouTube Music y aquí perfectamente me deja explorar a través de la aplicación tengo todas mis canciones guardadas la verdad es que está buenísimo funciona igualito que en Spotify también aquí tengo la opción de Google Maps si tuviera Waze aquí me aparecería aquí en el teléfono pues tengo todos mis contactos guardados y ese es el menú principal aquí tengo todas mis aplicaciones que puedo llegar a usar en este coche por ejemplo aquí está Waze, Whatsapp, Telegram todo está aquí esta es la interfaz de Android Auto en la parte del aire acondicionado el Climatronic de tres zonas por ejemplo aquí podemos controlarlo perfectamente en la parte de atrás aquí podemos saber si está sacando aire o no si queremos que a qué temperatura salga por ahí atrás aquí si queremos enfriar los spray pies aire fresco todo lo controlamos aquí en este menú que la verdad está bastante intuitivo y aquí podemos subir o bajar el nivel y sabemos si está saliendo de la derecha, del medio si solo queremos que salga de arriba, de abajo la verdad es que está súper bien porque lo ves todo súper visual aquí tenemos el perfil de manejo Kupa en el que tú vas a poder elegir si quieres manejar de modo confort, modo sport o modo Kupra esto pues va a activar las diferentes potencias que tiene este cochesote yo la verdad me da miedo manejar tan rápido entonces pues nos vamos a lo seguro que es el confort entonces aquí ya si a ti te gusta un poquito más la velocidad tú lo puedes elegir aquí te dice la información de cada uno y se cambia súper fácil parte buenísima para todos aquellos que son malos estacionándose como yo es que tiene este menú de Park Assistant en el que te va a ayudar a estacionarte saber si hay coches adelante o atrás y pues es que como tiene sensores pues los va a detectar de este lado tenemos la camarita en la que nos enseña si tenemos coches atrás y de este lado tenemos el sensor que pues cuando está lloviendo o es un lugar muy oscuro te ayuda también a tener mayor control de los objetos cerca de ti esta opción es como si fuera un gran angular tenemos todavía más visión periférica a esta que tenemos por acá la verdad es que te da opción para lo que te acomode más así tu pantalla por acá es de 12 pulgadas y pues aquí puedes acceder a todo esto como les decía de vehículo en el que te va a dar la ayuda de estacionarse aquí también tenemos pues el audio la música el teléfono climatización que ahorita les enseñé sonido aquí los ajustes todo está aquí en la pantallita la verdad es que está bastante bastante intuitivo algo que les quiero enseñar vean por favor las luces son touch aquí se prenden o se apagan al igual que el quema cocos aquí tú tienes que hacerlo nada más vean se está abriendo esto esto ahora lo voy a cerrar y se sierra todo la verdad es que este coche es bastante seguro porque cuenta con 10 bolsas de aire que te van a salvar la vida literalmente ahora les quiero enseñar aquí tu espejo que sí cuenta con luz que a diferencia de otros que no tiene me gusta bastante aquí tenemos algo como un clipsito para poner papelitos pero si hay luz que bueno a mí me gusta bastante este diseño que tenemos por acá para poner monedas que la llave que papelitos todo lo importante está bastante bien tenemos los portavasos aquí de este lado tenemos un descansabrazos en el que tenemos aquí este cargador vintage que ya casi nadie usa de estos pero bueno lo tenemos y pues la verdad es que está bastante bastante amplio vean yo mido 1.75 está muy 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 bien y algo muy importante que se me hace es que aquí en el tablero electrónico te indica cuando una puerta está abierta o si alguien no trae el cinturón te indica cuál es el asiento que no lo trae entonces eso se me hace súper bien por si tus hijos no te quieran poner el cinturón te va a decir cuál es el que no lo trae les voy a mostrar la parte de atrás y es que está bastante amplio yo mido 1.75 y está bastante espacioso aquí tenemos el control del aire y tenemos dos entradas USB-C que se me hace bastante práctico y está bastante bastante espacioso en esta parte pues vean tenemos un portavasos y pues descansa brazos pero algo interesante es que vean aquí tienes acceso a la cajuela que se me hace bastante bien por si tienes que alcanzar algo de la cajuela no te tengas que parar o tratar de abrir esto porque creo que no se puede entonces tienes acceso a la cajuela súper rápido hablando de la cajuela pues vean aquí solo tienes que presionarle en la parte de arriba en el logo de Cupra y es que si le caben bastantes cosas está bastante grande vean yo aquí tengo pues una que otra cosilla y todavía le cabría todo un super más entonces está bastante grande y bueno amigos básicamente eso es todo lo que necesitan saber sobre este Cupra León 2023 yo lo estuve probando toda una semana y creo que esto fue lo más relevante que les quise compartir respecto a mi experiencia pero casi se me olvida la parte más importante que es el precio y es que este por acá que es la versión más premium es de 764.900 pesos mexicanos ustedes díganme si les parece bien si les parece muy alto todo cuéntenmelo aquí abajo en los comentarios pero bueno ahora sí ya llegamos al final de este video ya me voy porque estoy manejando y no tengo que poner atención en el camino pero muchísimas gracias por estar otro video acá conmigo acuérdense que yo soy Amelibón su amiga y su favorita y nos vemos en el próximo video acuérdense que si quieren ver más videos de autos déjenme acá abajo en los comentarios bye